Más que 120 segundos, quiero destacar lógicamente la presentación y la victoria del cuadro americano femenino en este inicio de la Copa Libertadores. Siempre la pelota quieta, siempre Catalina Usme, pero lo importante es que el cuadro escarlata en este inicio, en su primera presentación internacional, no arrugó. Por el contrario, estuvo a la altura de lo que es jugar un evento internacional. La pelota quizá la tuvo mayor cantidad del tiempo el equipo rival, pero hay algo muy claro. Si analizamos las llegadas, el arquero del América no sufrió el juego. Una, dos o tres esporádicas jugadas, de esto no pasó. Si le falta al técnico Usme, de pronto refrescar el equipo más rápido, pero no le quiero restar ni un solo punto a esta victoria del cuadro escarlata. Felicitaciones, niñas, y arrancaron con pie derecho. Espectacular, así es, y Catabús, Catabúsme, la rompes.